Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Kalejungla, vale, me he equivocado, bueno os dejo la maestría de las runas en la descripción, pero me he equivocado de las runas, maestría no, pero la runa me he puesto full AP, vale, no tenía puestas bien las runas, y pues eso, aún así en marcas yo me pondría velocidad de ataque y en quitaesencias a lo mejor una o dos, vale, así que eso, sorry chicos, voy full AP y penetración mágica creo, si no me equivoco, pero bueno, lo he dicho chicos, que os pongáis velocidad de ataque. Me gusta bastante más, y más con Kalejungla, ves, es que mira que lindo ataco tío, es que me cago en la hostia, joder, a la puta, que fail tío, que fail, moneta de coña, ay dios mío, joder, hacía bastante que no, tío para mí estar unos días así sin jugar se me hace raro, que macho, como nos hemos jodido el ordenador, dije bueno, ya verás, voy a tener que dejar el canal al final tú, nada, es que ves, si la velocidad de ataque tío, lo noto muchísimo tío, está en la mierda, me he tomado la 2, pues ya tomo el púculo, tan 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 tan, bueno, menos ahora tengo la W, vale, ya son mid, ok, por cierto estoy jugando con sus gritores, y con Dope, que está en curso, que no lo he dicho, me ha robado el red, hijos de puta, me ha robado el red tío, mierda, mmm, voy a hacerme los pajaritos, son básicos tú, de que, que estás a mí, no, ok, ok, te voy tío, no puedo, voy me ha hecho prender, me tengo que alejar un momento ay, justo, justo, no, hijo de hijo de puta fuck ay, me no me ha que flashe, si no habría muerto aquí es que yo si lo hubiera hecho perfecto, habría saltado a la daga y antes de que te llegase a ti, se me hubiera resetado la E y habría llevado report, tío, report, tío, no te preocupes, yo te reporto luego, no te rayo, ¿vale? mierda, 0-1-1 shit pero bueno, al menos te llevaste tu la kill de un asist para pa pa para pa un saludo un saludo a сл un saludo a Ana, un besito a Sarita, otro Simon un saludo, un besito a Ana tío tío me voy a sentar bien, tío incómodo de cojones, tío. Hostia, el Yasuo, que está pillando. Tío, es que cómo me jode haberme puesto mal las runas, tío. Cago en la hostia. Cómo lo noto, tío. Uuuh, bueno, bueno, ese pante. Dije que sí. Joder, coño, yo no puedo abrir. Puede ir a mí, te puedo ir a mí otra vez, eh. Yo es que joder, un Yasuo, tío, ya sabes que el campeón que más ha sido de la liga es Yasuo. El que menos me gusta en plan jugarlo es single. Y al que más asco le tengo es Yasuo. Eso es de siempre, así que este vuelvo a banquear y le jodemos un poquillo la vida. Sería bueno para cuando tú fueras nivel 6. Imagínate, se echa sobre uno de nosotros y te dirás ulti. Ya, ya, lo sé, lo sé. Tío, malditas runas, cómo la noto, tío. Es que mira que... Tío, es que lindo ataca, coño. El Yasuo... Hostia, tiene poti en cuenta, poti se compró. No, a mí no me preguntes, tío. Eh, 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 mira. Bueno, acaban de darle a la vaina a esta. Nada, me ven. Vale, está, me vas a pillarnos esta vaina. Vale, le he quitado un mogollón de vida al Yasuo. Me vas a poner el guarda ahí, por si acaso. A ver si ahora de un combo rápido le mato, aunque se ha tomado dos potis. A ver si me saco ya la ulti. Oye, te va Riven a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Me acabo de ver. Me acabo de echarlo para atrás. Parabam, 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 parabam. Darksys está ahí, gracias por el consejo. Es que la velocidad de ataque, ¿cómo la noto, tío? Es que hace... Le cuesta, ¿eh? Vale, así no hay fe. No, me he pirado así. Un saludo a Lorenzo. Un saludo a Blan... Black, sí, Black. Puntzi. Es el Isin, tú. ¡Qué cagada, qué cagada! Pero, Isin, ¿dónde vas, amigo? Dios. Este tío está ciego, ¿eh? Literalmente. Anda aquí. Vale, el Yasuo debería de tener Ignite ahora. Yo cuando tenga ulti te voy a 1000, si quieres. Vale, sí, dale. Cuando haya una aleda de minions, casi puedo saltar mejor con la... ¡Oh! Uy, espera. Mejor me lo que antes. Vale, tengo ulti. Bueno, vale, como quieras, tío. No me quieres, ¿verdad? No, es que digo... Mejor por venir el que curar y no quiero fedar un Yasuo ni de coña. Si te alquédate farmeando, llego rápido. Vale, quiero quitar... Ahí está. Tengo alreda, además. ¿Eso te iba a decir? No lo sé. Creo que sí. Ni puta idea. La verdad es que no. Voy a mi idea. Sí, sí, sí. Yo también, yo también, yo también. Espérate, amigo mío. Hay un puto coming. No, pero, panteón, hijo de puta. Espérate, cabrón. Vale, pues nada, me quedo sin nada. Gracias. Vamos a bot, tú y yo. Sí, sí, yo estoy yendo. Vamos. Para, 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 para. Pero no te... Ah, sí, sí. Vente por aquí, por aquí, por aquí. Que no se llevan. No, pero no metáis a... Bueno, pues nada, no te esperan. ¿Qué hace Alistar, tío? Fuck. Estoy yendo, eh. Me meto por atrás del todo. Yo tengo la ultima, así que... Coño. Hostias. Yo tengo la ultima y es cojones. Me han hecho un ajusto. Tío, es que... Ahí está el tío. Hostia. Joder, tío. Nos ha salido mal, tío. El puto Alistar. No sé por qué se ha metido tan rápido, tío. Estoy ya... Estoy ya aquí. En estas putalleras y se mete, macho. Joder. Pero espérate, ah, eh. Ya. No te jodes. Bueno, al menos, mira. Se ha quedado el red, Kittlin. Bien. Todo calculado, chicos. Todo calculado. Sabía que iba a pasar eso. Un saludo, ex-carrier. Un saludo último. Turu, 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 turu. Sí, ¿verdad, Sarita? La verdad es que sí. A mí también me moló la mierda esta que he puesto. Bastante chuli. Pero tío, como noto las runas, tío. Es que la noto demasiada, tío. Estoy hecho el quiteo de Kale. En early, además. Y sin la velocidad de ataque, tío. Se me va mucho los básicos, tío. Con el quiteo. Me ha pasado en bot, macho. De falla ahí los básicos, tío. Tú, tú, tú. Uy, la cámara, coño. Ese se mira. Ah, no, está ahí. Míralo. Había ido a... No, a darle con la porra, chicos. Vale, ya está. Coño. Joder. Como si me está yendo el click, macho. Vale, me ven. Bien. Me están viendo. Hay un puto coming, chicos. Vamos, Kale. Date vida. ¿Ya se muere? ¿Ya se muere? No. Ya, estaba pensando ahora. ¿Por qué coño no le he puesto el ulti a Kale? Va, da igual. Dios, es que se me va muchísimo el click, tío. Yo creo que es la... Es que, tío, el puto formativo este me ha jodido, eh. Hasta que me haga otra vez ahora al... Estaba ya muy hecho, tía. Como estaba antes todo, tío. Y no sé si a lo mejor tengo esto muy... A ver. A ver. A ver. A ver. Tampoco lo quiero toquetar mucho. Yo ya no tengo torre, qué asco. Coño. Joder, qué susto me ha dado, hostia. No, me lo he esperado. Puto, vamos, panteón. Puto, vamos. Sí, la verdad que está arrancando muy bien. El chavalín. Ay, Dios mío. Sí, lo sé. La puse a salvar y no puse la R. Lo sé, lo dije, lo dije. Me di cuenta, tranquilos, chicos. Al menos yo me di cuenta. ¡Vamos, niños! ¿Estos juntitos? Ahora sí, ahora sí. Tengo la ulti, no rayes. Vale, me lo voy a tener que echar a mí. Coño. Ralentízate, perra. ¡Uy, qué hija de puta! ¡Qué cabrona! Tenía flash aún, en serio. ¡Qué perra! Bueno, no sé, no sé. ¡Qué perra tenía flash! Es más, he flasheado justo y igual, me salvo. Y era muy cabrona. ¿Qué me dice esta? Kill, cause of, Mac. ¿Qué coño es eso, tú? ¿De qué me están hablando en su agilio o qué? ¿Qué cojones, tío? Puta idea. Vaya, ves tú. Bueno. No rayes, chicos. Primera parte del día. No me seáis putos. Vale, ya sopa para allá, eh. Cuidadito, chicos. Yo voy a por mi red. ¡Ay, Dios mío, Alistar! ¡Qué cáncer me acabas de dar! ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho mal? ¿Dónde va? ¿Dónde va la Alistar? ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! Y digamos que ha flashado y ha hecho Q en el suelo. ¿Ves? Ahora sí puedo quitar bien. Coño. Ahora sí. Ahora sí. Ya vienen. Ya vienen las risas, chicos. Y las mancadas también. ¿Lo habéis matado o no? Vale. Puse a full. Está Riven por su red, más o menos, eh. Más o menos. Creo. ¿Ves? Ahora sí, joder. Es que si la velocidad de ataque... ¡Uf! Me sentía muy incómodo, tío. Está el Drake up, eh. Mira, Lee Sinento, vamos a por el Drake. Vale, voy a mid, voy a mid. ¡Acuánta, aguánta, aguánta, aguánta! ¡No! Vale. ¡Corre! No, guau, te has ido para donde no estaba yo. ¡Ah, qué asco! También es que intentaba esquivar el ulti. Que sí, hostia, que sí. Tranquilo, chicos, tranquilitos. Joder, ay, me cago en la puta. Tenía el A puesta, tío. Y le da sin querer a la mierda esta. Coño. Para ver al sapo. Interesante. ¡Vamos, chicos! ¡Ay, puto, coming! ¡Ay, puto, coming! Vamos a poner nerviosos a listar. ¡Ay, ahora sí! ¡Joder, ahora sí! ¡Hostias! ¡Joder, todo el mundo tiene flash, tío! ¡Ay, coño, el oso! Bueno, el Frankenstein, este. Tío, todo el mundo tiene flash, tío. Cuando vengo ya aquí a voz. Ah, pues sí, sí. Vamos a ponerlo. Vamos a ver, ya subo. ¡Coso, Mac! ¿Pero qué coño es eso, tío? Me está poniendo su agility, tío. ¿Alguien sabe su agility o lo que coño sea eso? Que me diga qué coño significa. ¿Nadie, nadie? No, no, no. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Le quiero meter algo. ¡Quiero el assist, cabrones! Pero hijos de puta. Me podías haber curado. Nada, nada. Ya, ya. He pensado, he dicho. Me curo yo y al menos le meto la E. Es que también quería la kill. No te voy a mentir. Coño, que está aquí el ciego, tú. Y la de la espada. ¡Vamos! Estoy yendo, estoy yendo, chicos. Hay un puto comín. Desde aquí, pues, ¿llego? No. No, porque Alistar no se viene para mí. Gracias, Alistar. Yo estoy yendo, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Darle, coño! ¡No! ¡No, perra! Dios, qué hostia me ha dado, mancho. Lo peor es que no me he llevado ni Asis. ¡Cago en la puta! Yo lo que me he llevado son hostias. ¡Joder! Como panes. Dios mío. Pero como panes, ¿eh, loco? ¡Joder, Lani! A ver... Un saludo, loco. Un saludo, saluda. Un saludo, soy. Yagusortiz. ¿En serio? ¿En serio te llamas así, cabrón? Un saludo, loco. Un saludo, Víctor. Yo voy a por mi blue. Me pertenece. Voy, chicos, voy. Quiero la Asis. Me va, he curado a alguien. Ya está. Ahora sí, matarla. Tengo la ulti. Ven, ven, ven. Ahí está. Baiteando. Baiteando la ulti. Toma, anda. Ya te curo, papi. Ahora sí, ahora tiene... La ripi, ven que está arriba. No, está arriba en las... Tú, tú, tú. Voy a top. Miramos torres, ¿no? ¿Y esto es tú? No, no, yo voy a top. Yo voy a top. Yo creo que con Pantheon podemos hacer amigos. ¡Vamos, Panthe! ¡Vamos, chico! Hagamos amigos... Estoy yendo, estoy yendo. Panthe, Panthe, Panthe. Panthe. Atento, ¿eh? Vale, me da a mí que morimos. Joder, que re... Dios, como revinta la puta, Ani, tío. Digo, mato a ASE, hago flash, se lava aquí... Y no, en mis cojones, joder. ¿Me ha metido una sumanta hostia? Dios mío. Me he ido calentito a casa. Ciego es, porque la Q aquí ha sido graciosa. Un saludo, Andy. Un saludo, Francisco, Diego, Cali, sí. No sé, no la he visto. Estaba aquí mirando el chat. Tu, 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 tu. ¡Eh! Drake, 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 Drake. No, Riven, no, no, no. No. Suelta. Suelta, perra. Nada, no llegamos, ¿no? ¡Pante ulti! ¡Vamos! ¡Pante! Nada, se lo robo con el Mike, pero ¡Pante! ¡Eh! ¡Ese! ¡Es el Mike, Riven! ¡Amiga mía! Bien, no soy el único paquete. Bien, así me gusta. Y, Spartan, hijo de puta, ¿me lo ha robado? O sea, la puto. Hostia, el Alistar que huevos tiene, ¿no? Y se le va a cargar. Nada, esa payasa. ¡Pum! ¡Empalao! ¡Pal nene! Me estoy yendo. Voy a mid, ¿eh? Chicos, voy a mid, ¿eh? ¡Uy! La ace. Estoy yendo, estoy yendo y tengo ulti. Vente por aquí, vente por aquí. Estoy yendo desde bot, ¿eh? Confía en tu nene. Confía en tu nene. ¡Ah! ¡He hecho flash! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ole! Ahí, tú sigue dando salta. ¡Salta, salta! Hostia, creo que esto va de camino al penta. En breve, sí. Es lo que tiene la puta Kata. Está rotísimo, tío. Una de las... La terminas pilotando ya. Voy a ver si tiene algo de... Kaelin, no me sigas, que quiero farmearnos solo. Hombre, ella también querrá farmear, cabrón. Creo que es el AEC, no suport. Pero no me va mucho caso. Tío, top, pues... Aún no habéis roto top. Seréis putos. Da huella. Me ha tocado a mi, ¿verdad? ¡Uy, minions! ¡Ay, Dios mío! Estáis yendo unas bronzas yendo a por esto. Ven aquí, Yasuo. Yasuo, que yo te quiero. Joder, Yasuo, dando vueltas. Vale, he roto esto, ¿eh? Vale, yo sigo pushando. Bueno, hay mucho vivo. ¿En bot cuántos hay? Dos. Vale, vale. ¡No! Me vendrá alguien ahora. Riven, a lo mejor. Vale, Yasuo está también en bot. Perfecto. Sigo aquí, ¿eh? Haciendo mis vainas. Haciendo cosas nazis. Están todos en bot, tío. Joder. Yo también quiero amigos, chicos. Joder, puto oso. ¿Quieres poner...? Ah, que no tengo... Pues nada, no sé. Ya llevo dos torretas seguidas. Bien. Que no se llevas. A ver si la juego ya aquí un momento. Que está aquí nuestra amiga, la peli blanca esta. No, 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 no. ¡Muérete, perra! Mira cómo ocurre. La jodía. Bueno, mala torre. Qué asco. No jodas que ten... Vale, no tenía help. ¡Corre, Kale! No, no, no. Por ahí no, que está el bicho este y me va a saltar. ¡Hail me! ¡Hail! ¿Pero hasta dónde me va a seguir? Pues nada. Cuánto amor me tiene, joder. Cuánto amor. ¡Cuánto amor! ¡No! ¡Hijo de puta! Ah, no vi que tenía el tornadito. Qué fail, qué fail. Si no, me he movido ahí un poco y ya está. Bueno, no pasa nada, ya es tú. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Ah, coño! Ya decía yo, Diego, porque hice... Me he cagado la hostia. ¡Tío! ¡Tío, esta partida no sé! No sé, no sé. Mejor me callo porque, joder, lo he hecho como el puto culo, mancho. ¡Joder! Pero bueno, primera partida desde hace días. Así que no me jodáis. Por lo que, bueno, ya sabéis que las runas os dije que estaban en la descripción con las maestrías, pero que no estaban bien puestas, ¿vale? Poneros en marcas velocidad de ataque y en quitaesencias a lo mejor dos o una, dependiendo de cómo queráis vosotros. Y pues eso, nada. Pues si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dadle a la caja en el comentario. ¿Qué os ha parecido el gameplay? Y hasta el siguiente.